Este es el jarabe que canto yo, este es el jarabe que canto yo, este es el jarabe loco, el cuerpo resucita, el cuerpo resucita, este es el jarabe loco. Este es el jarabe loco, el ser rendido, el ser rendido te adoro y contarte cuelen pajarillos, cuelen viquilantes y la piel es dura, si la piel es dura tú eres un diamante donde no he podido, Donde no he podido mi amor a cantarte si te hago un cariño Si te hago un cariño y me haces un expreso Luego vas diciendo, luego vas diciendo que mi amor es necio